¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy te quiero platicar de mixta a una fracción impropia. Esperando hoy sea de tu agrado y vamos a darle rapidez a este gran video. En este caso se multiplica el denominador por el número entero y al resultado se le suma el numerador de la fracción, formando así el numerador del resultado. El denominador de la fracción es el mismo. Vamos directamente a los ejemplos. Yo quiero convertir 4 enteros 1 tercio a fracción impropia. Entonces tengo 4 enteros 1 tercio. Lo primero que voy a hacer es pasar el 3 y después voy a multiplicar 4 por 3 me da 12 y le sumo 1 y me da 13. Por lo tanto de esta manera, de una manera muy sencilla puedo resolver este ejemplo. Analicemos otro más. 6 enteros 5 séptimos. Nuevamente paso el 7 y multiplico 6 por 7, 42. Más este 5, ¿qué creen? 47. El problema está resuelto. Analicemos otro ejemplo más. 3 enteros 2 tercios. Nuevamente paso el 3. Multiplico 3 por 3, 9 más 2, 11 y ya está el otro ejemplo. Se dieron cuenta que es de una manera muy sencilla. Analicemos otro ejemplo. 4 enteros 1 medio. Paso el 2, multiplico 4 por 2, me da 8 más 1, 9. Tengo otro ejemplo más. 4 enteros 5 onceados. Paso el 11. 4 por 11, 44 más 5, 49. Y de esta manera estamos llegando a otro resultado de una fracción mixta a impropia. Y nuevamente como en los demás videos, si lo creo, lo construyo. Espero y te haya gustado este gran video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.